El día, por haber enamorado del pecado Pero no te disculpes, por haber vivido la paz Lo que te digo, simplemente yo te digo lo que siento Que punto a punto soy capaz de evitar el disco entero La quinta suerte, la que te digo lo que siento Mi seré, mi seré, mi seré, tu querido Que como todo lo cual tiene besos compartidos La quinta suerte, la que te digo lo que tiene contigo Yo porque soy capaz de romper el disco entero Por haber vivido el disco entero Que bonito caja, es por eso que esta noche Esta noche será paz o mamacita Maldita suerte, la que te digo lo que tiene contigo Mi seré, mi seré, mi seré, mi seré, tu querido Que como todo lo cual tiene besos compartidos Bendita suerte, la que te digo lo que tiene contigo Bendita suerte, la que tiene ese imbécil entero Que no sabe ni lo que tiene contigo Yo por mí soy capaz de romper Con mi mejor y lo que tiene contigo Bendita suerte, la que tiene contigo